entonces continuamos con otro nuevo vídeo aquí estamos cuatro días más reunidos todo el estado salvador mi gente pues este día es muy especial este día venimos ahí saludando a todos los papás de todo de todo el mundo a nivel mundial y también bueno no sé en qué parte de estados de estados unidos ya se sabe de partes del mundo que día se celebra el día del padre pero aquí en el salvador se celebra el 17 de junio estamos en el día del padre entonces por eso venimos con este vídeo especialmente para los papás tenemos allá tenemos al fondo bueno de presente aquí a ronald una hilita y allá tenemos al fondo también en medio al chinito que anda con todas las chispas puestas y también a cristian allá de mí y hablar y va entonces la hilita luego hacer unas preguntas ahorita este usted es papá si así es como éste como le ha ido en la vida en este trayecto que ha sido papá después no puede ser porque el detalle está que sobrepasando bien con mi familia allí la única diferencia mientras que diosito o diga que lo mantenga adelantado a mí a mi familia pues estoy bien yo ese es el único detalle bueno también saludando a todos los padres y especialmente a todos del mundo pues especialmente por eso digo el mundo porque como no puedo decir país se va porque según bastantes se puede decir países va así que mejor digo yo a todo el mundo felicidad a todos y todos los padres que son padres y que gocen con la familia allí y bendiciones para todos ellos no sé qué dicen mis amigos este naila este como padre cuántas veces naila ha estado usted porque todos los padres los pasa lo digo por experiencia tanto como yo como camarógrafos lo digo por experiencia cuántas veces le ha pasado usted estar a la par de una cama llorando con su hijo a la par su niña que bien enferma bueno para ser sincero una tan sola vez nada más de mi niña la brilli la brilli si solo ella me enfermo pero ya cuando ya tenía años y canción se me fui ya puesto bien mala va bueno ahorita solo yo puedo decir que a mi niño tengo enfermito ahorita va pero gracias a dios solo me le han hecho ojos y lo estamos llevando a trabajar pues pero ahí estoy siempre dándole dos gracias a dios también porque se puede decir que ahorita no tengo servicio pero gracias a dios pues todavía adiós se puede decir que no entiende lentadito todavía los quiere va y nuestros hijos van para arriba creciendo poco a poco con esfuerzo con o sea como dice el dicho pasándola y que hacía con frijolitos y tortillas pero estamos pero aquí estamos gracias a dios y y yo sabrá lo mejor ahí va hasta qué día me va a tener mi hijo porque yo no puedo opinar para bueno pues así como dice lencha va que así como cuento cuánto se estaría de loncha pues que a todos los ha pasado como papá a veces bueno algunos papás pues dicen de que ellos tuvieron mala vida con sus padres algo todos dicen que pasaron buenos momentos bueno yo siento que que pase buenos momentos con él vaya bueno todavía lo tengo vivo a que todavía ya no se valora por sí mismo porque si lo se mueve camina y si se levanta se levanta lo levantamos de pies se puede levantar mientras no y pues ahí estamos siempre luchando con él días tras días esperando tenerlo siempre con vida a él va porque es lo primero que uno anhela tener a su papá siempre con vida estén como estén ellos pero nunca nunca uno desea que partan de este mundo bueno y también yo también yo como como padre porque tengo el papá vivo gracias a dios y también yo soy padre de mis hijas de maría elena estrellita y la chiquitilla que siempre ven en los envío va cayendo de ella impaciente para rir para abajo y también y tengo también otra niña va que ella es la que la que ha sufrido más yo como de padre y también mi esposa marily que ella los ha hecho también nunca nunca había ido yo a conocer el hospital de los el plum que la llaman aquí en san salvador vaya ya me hizo ir a pasar 15 días pero la niña que la niña que estoy hablando de la andreita la que nunca han visto en el vídeo ella es una niña especial que tengo yo pero bien yo me siento contento tenerla siempre viva ella es el motor que nos da fuerza siempre para seguir luchando para que ella sobrevivaba bueno como decimos cada quien tiene su historia como nos ha tratado la vida y siempre lo sentimos bueno yo me siento dichoso de ser papá yo sé yo sé que también los demás que los van a ver también se sienten también súper dichosos para detener sus hijos y ser padres también bueno entonces vamos a empezar aquí con ronald ronald y usted cómo se siente de tener su papá vivo no pues la verdad muy contento y agradecido con dios para que me tiene a mí dos viejitos ahí dijo que sea pasándola y vamos pero siempre vamos y luchando dijo con los viejitos pero yo le doy muchas gracias a dios porque todavía me lo tiene con vida y pues la verdad iba siguiendo luchando pero bueno yo a mi viejito lo quiero con todo mi corazón porque bueno mi padre y lo tengo que querer porque la verdad él así me enseña muchas cosas lo que yo no puedo él me lo enseña paso por paso y bueno la verdad yo me siento muy agradecido y bendecido por tenerlo todavía con vida y bueno entonces le vamos a dar otra palabra a una hilita porque necesitan los que dos necesitas y usted como su padre ya falleció y así es hace falta los consejos de un padre sí así para ser sincero sí porque bueno él casi no me talegueaba solo una sola vez me pegó va qué es eso taleguear? taleguear es que le den duro un chilillo o una correa castigar dijiste? ajá castigar pues él me pegó una vez va porque había hecho una cosa yo y no lo había hecho yo pues pero como de caramboles ese día yo llegueva y solo yo llegué a esa tienda pues y se perdieron unas cositas allí pero como acuérdense que yo siempre he sido así nunca me gusta estar agarrando las cosas que no son mías pues me entiendes pero como yo tenía bastantes par de tacos allí eran tres pares de tacos unos par de tacos fue teníamos tres pares de tacos era el hermano Juan, Jelo y yo y el vato que me puso mal a mi le dijo que yo lo había robado los de los tacos fue ahí los de los de los de los de los chamacos no me los había ganado yo porque siempre me gusta ser honesto pues porque yo no me gusta, muy bonita puede ser una cosa pero yo no... si no le regalan nada a uno pues no lo hay que ver y decir guau qué bonito eso la única diferencia que sólo yo fui allí a comprar y como sólo yo fui el único que llegó allí yo sí vi de los tacos allí pero como acuérdense que uno como no te agarra nada y por eso me pegó mi papá esa fue la última talidad que me pegó mi padre pero los tacos no los vio a usted va no para ser sincero no me lo había ganado yo y me dijo mi papi hijo me dijo si no los tiene los tacos cuando yo venga me dijo te voy a cachimbear el puerto porque yo sabía que usted le dijo que no había sido usted que otras ya otra gente pero no me lo ha robado yo le digo pero otra gente hay como no tenía yo y que tocó nunca se lo lleve al vato me dijo de una tarde lo quiero a los 10 se dio cuenta que otro vato se lo había robado pero ya me había pillado de papá y de puro fight porque yo no me lo había robado otro lo había robado y te aguantó a acabar la persona son historias que le pasan a uno con los papás que bueno pero su papá quizás no hizo eso para para corregirlo y tal vez éste se equivocó y no eran nuevas cosas así bueno entonces están las palabras de nailita pues ahí también tenemos a sí y hablar es decir eso son casos que siempre pasan más pero así en la vida así en la vida no todos tenemos la misma dicha que papá porque mi papá me dijo yo me ves que yo ando robando las cosas así es bueno entonces y el chinito cómo se porta con su papá bueno la verdad yo nunca le faltaba respeto respeto a mi papá y es como que si yo me llevo con él y él me dice cuando él sale y me dice si quieres si quieres ir vamos así cuando él va a la jugada yo vuelvo porque él me lleva ahí pero yo decir que de él no me ha pegado bastante porque nunca le faltaba respeto y tampoco no han dado así como la hinchadilla que no no me gusta andar agarrando las cosas ajenas si no es de uno no las tenemos que así es chinito bueno y cristian siento contento porque todavía tengo un papá vivo y a los suscriptores que tienen su papá también muchas felicidades una vez yo hice le pegué a mi hermano con una escoba bueno entonces está la historia de cristian este es recordar el día de los padres para a veces a veces hay castigos pero a veces los toma uno para bien y ya y ya me como se soporta está con su papá hoy pues será el día del padre que le puede decir a su papá bueno yo primero diciéndole feliz a los padres fue feliz día de su su día gracias porque también soy padre feliz día a los padres así como dice cristian también solo cuando me porto más me pega o cuando y la y como se porta con su papá bueno pues yo primeramente le doy gracias a dios por tener al papá vivo porque él me ha enseñado a respetar las cosas ajenas lo que no es de uno no es de uno y no hay que tomarlo así es no las regalan o las compra uno no es de uno tenemos que respetar las cosas de los demás y yo agradeciéndole a mi papá por haberme lo enseñado y única vez que me me ha pegado por culpa de este muchacho este que está aquí del chindón si no de este de acá y que ha pasado estaba yo sentado en la hamaca y él me zampó un garrotazo con un palo pero estaba más pequeño estaba pequeño y como yo estaba era tremendo el chindo pues si era tremendo todavía pero ya le amarramos los diablos que tiene me pegó yo estaba escribiendo entonces me hizo que me equivocara y tenía que entregar los deberes el siguiente día ya era tarde entonces lo que yo hice estate quieta y le pegué un tropo y hasta he dormido me dejó hasta he dormido buena historia y me dice hoy si te voy a pegar es que me está molestando el nombre pero tenés que tenés que cuidarlo porque este hermanito le pegué un piñata de él y más por eso porque le contesté se pego le cayó el chindillo le cayó bueno pues entonces ahí está la historia de Oladi bendiciones a todos los suscriptores que los van a ver pues feliz día del padre para todititos todititos los padres y que gocen con toda la familia allá así es así es peticiones para todos los padres a toditititos del mundo así nos vamos despidiendo nosotros vamos a agarrar vuelo ya porque ya ya se lo llenó el carrito si ya se lo llenó ahorita vamos a agarrar vuelo ya si ya se lo llenó ya se lo llenó a celebrar el día del padre si el día del padre montense ya y nos vamos marca playa creo que vamos va que playa ya vamos marca playa ya vamos bueno pues si les vamos despidiendo bendiciones a todos los suscriptores feliz día del padre chau 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 bendiciones feliz día del padre